Súper bien Está súper guapa Sonríe un poquito Ay, mucho mejor ¡Coño! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! ¿Qué has pedido, Caridad? Bueno Para los que estáis por ahí, sé que os debo un poco en el campo No, no te preocupes Con gente ¿Sola o no? No, me refiero a que sola no la vuelvas a hacer Ah, sí, bueno, es que la última vez le hice sola pero era de media hora y duro dos Con gente estaremos toda la noche En una casa de té Y dale, qué pesado que era té Y... 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 Y hacia descanso Eso no pasa Eso no pasa Ni de coña Bueno, en la próxima Que realizaré Haré una explicación De cómo se limpia el filtro de la grabadora Básicamente porque Puedo hablar de estas cosas No, no ¿Puedes hablar de qué? Ay, de cocina Que no tengo idea Es súper divertida ¿Puedes hacer una pregunta? Porque no veas ¿Puedes hacer una pregunta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Llaman a la puerta ¡Ja, ja, 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 ja! Y le vamos a hacer Las Vegas Hace el cumpleaños Antes de ayer Antes de ayer Y no sé Vamos a parar las luces Ah, claro No te he conocido Si hay su cocina un poco ¿Tenéis un poco de miedo? ¿Puedo? Llaman a la puerta Pero si la comida es atajo La de ella Que llega ya La de ella Lo miedo esto que es ¿No? Esto yo voy a salir aquí No, está al final Entonces Vamos, que no le van No le van a traer la puerta Es que no les ha que traer A ver, papá Los dos papá No han discutido No me muera nada Pollo flipa ¿Pollos flipa? No he hecho ya No mandamos nada Pollo, coño No he hablado Como ha escogido Tenedor, macho Hombre Le sale pedido No hay Y lo compadito No le sale No lo sé Solo yo ¿Qué rico son? Ya ¿Se te lo ha hecho? Se lo ha comprado ¿Tú? No, no, no No, no No, no No, no No, no Si la sacamos ahí Y la cantamos Y decimos Ven Viene ¡Dice! Me va Ay, perdón Lo nuestro Me va Hola, China ¿Qué tal? ¿Quién ha traído el pollo? Qué bueno está el pollo Oye, ya Ya Pero si hay que traer Su cumpleaña ¿Dónde está? Acabamos de comprar La pizza Un año Feliz China, cuente Cumpleaños Cumpleaños Feliz Dice Nos todos Cumpleaños Feliz ¡Bravo! 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 14, 14 14 ¡Qué bien llevado! ¡Y soy lleno de 15! ¡Por favor! ¡W pues la ciudad de junio ... Más allá de 15. ¡Deje peines! ¡Pero es que ya porque tiene un zafato! ¿No? Sí Por supuesto Abre ¿Sabes la de beso? La de sombras ¿Qué? Solo Estoy llorando En mi habitación Y Te nublam A mi alrededor Solo Te he traído Patatas Gracias. 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 Gracias.